Si te sigas un día más de tu amor yo te quiero Quise morirme una vez por mi muerte castigarte Pero no puedo morir si yo vivo para amarte Siempre te voy a querer y no importa tu olvido Nunca me podrás diga que no te tengas cariño Yo soy como te dije a hacer un largo camino Que va por ese campo en flor de nuestro cariño Yo soy como te dije a hacer un largo camino Yo pienso que la distancia es el lito de mi vida Me vive para llorarte porque lejos te recuerda Por eso cuando yo me voy me quedo me espera En la vez que anda volando a buscar siempre a mi vecino Aunque se prende del aire vuelve siempre hacia el tiro En el sentir del pueblo soy tu peregrino Yo soy huesita junto al sol buscando tu vida Mi tiempo de luna y adiós que triste camina Yo soy huesita junto al sol buscando tu vida No puedes borrar tus ojos las espinas del olvido No puedes borrar tus ojos en el silencio que está junto a mi vecino Por eso cuando solo estoy te siento más cerca De nuestra casa se va lejos quieres el agua y el río Te va quedando en la arena entregándose al frío En el sentir del corazón soy tu peregrino ¡Perfecto!